Samu, hay una nueva skin en tienda Como que no hay nada, bro ¿Qué dices, mata? No hay nada, tío ¡No mintáis! Uy, mira Voy a verlo en el móvil Voy a verlo en el móvil, tío Sí, tío Entro a Stumble y veo que hay en la tienda A ver, creo que es verdad Pero no sé No, no sé Es que lo han dicho ya dos, tres No lo sé Hay que ver para creer ¿Qué? ¿Qué es? ¿La del sireno? ¿La del sireno? Sí Oye, pues no está nada mal la oferta, eh 4.500 gemas Y queda la skin Por 15 euros, eh ¿15? Sí Pero te da 4.500 gemas No me apetece tener un sireno, pero No está mal, eh Y ya si encima la compras con el código MTMSAMU Ya sería de locos, bro Creo que es mítica o... Eh... Eso parece Gente, luego iremos a comprarla, ¿vale? Cuando terminemos esta partida El Samu compra el sireno, eh Al menos un videíto y sale Sí, sí Sí, mira De hecho, sí No está nada mal la skin, eh 4.500 gemas El sireno Y unas pisadas Por 15 euros Está Muy, muy bien ¿Alguien me puede ir avisando Si la misma oferta la tenemos en la tienda? ¡Buah! ¿Te imaginas, chaval? Mientras estoy en partida Compro la oferta En la tienda En la página web ¿Alguien me puede decir Si está en la página web? ¡Buah! Sería de locos O sea, jugando una partida Haciendo world record Y encima comprando una oferta a la vez Me dicen por ahí que sí Nah, no te creo Para gilipollas Está en la página ¡Ostras! Pero ¿cuál es mi nombre del juego? Ah, bueno Creo que sí que lo tengo Si está me dicen ¡Buah! Gente Si consigo comprar la oferta ¿Qué me dais? A ver A ver Te llevas una muerte Y te quedas sin volver A ver, a ver Pero tienes la skin A ver, a ver Que me voy yo A Samu No os vais a creer Si Samu Consigue comprar la oferta Mientras está jugando Y así cuando salimos De esta partida La tengo directamente ¡Buah! Sería increíble Sería una locura ¡Buah! Pero tengo que entrar Mientras juego Tengo que entrar al Discord Cuidado ¡Uy! 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 Que ya me veo a Samu Ya ¡Buah! Pero no está la del Sire Gente, no está ¿Por qué me decís que sí? ¡Capullos! ¡Me han dicho que sí! No está en la página web Está solo en la tienda He matado De verdad Tío Me han engañado No, no, no Me han engañado Los mocosos Tío Gente, no está Pues la tendré que comprar Desde el juego Me cago en todo El Sireno El Sireno Pero está buena la skin ¿Cómo? Está graciosa ¡Graciosa está! Pero te digo una cosa Solo con que lo compres Por las gemas Ya sale rentable Ahora después Cuando terminemos esta partida Lo compramos No os preocupéis Pero eso sí Vamos a intentar hacer Nuestro propio récord Tíos Mentiroso Si está Si está No está Es que son unos cabrones Tío Diciéndome que en la web Estaba Pero a ver Tendría que meterla En la web ¿No? Sí Sí, pero A veces tardan un tiempo A lo mejor De aquí una hora Tenemos la skin Del Sireno En la página web Vale Ahora analizaremos Gente, la oferta Cuando salgamos de aquí No os preocupéis Nel Pío ¿Hacemos world record En el día de hoy ¿O qué? Yo digo que sí Encima está Feo de Drax Draxinho ¿Hacemos world record ¿O qué? ¿Pero qué hace? Que me ha intentado A pegar el mocoso Tío No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer Tío Pues nada Gente Nos hemos muerto Vamos a ver un momento La tienda Que la gente me ha dicho Samu Ahí hay una oferta nueva Vale Creo que tengo que reiniciar El juego Voy a reiniciarlo Y vamos a echarle un ojo Y a valorar un poquito La oferta Porque no ha abierto El caralmeja No tenía la patada El iluminado Pues nada Vamos a analizar esto De momento Aquí no nos han metido nada Vamos a ver un momento La ruleta Está totalmente gratis ¿Os imagináis Que nos sale alguna De las skins? No No Pero Son pisadas Cinco toques Vale Vamos a verlo Gente Las ofertas Estas de ocho mil Y seis mil Están bastante bien Pero fijaros Fijaros En la que nos han metido El sireno ¿Esos son pisadas? Tío ¿O que es un emote? La verdad Que está bastante bien Porque Espérate un momento Es un emote Mira Veinte euros Te da cinco mil Por lo tanto Quince euros Cinco mil Mil doscientos cincuenta Es decir Por quince euros Deberían de darte Tres mil setecientos cincuenta Por quince euros Y nos están dando Cuatro Cuatro mil quinientos Es decir Setecientas cincuenta Gemas más Y encima Te regalan La del sireno La verdad Que está bastante guay Si alguien Quiere comprar la ofertita Que se acuerde siempre Del código MTMESAMO en la tienda Yo obviamente Me voy a esperar Un momento Alguna horita Porque creo que va a salir En la página web Y a mi siempre En la página web Me sale más barato Porque al vivir en Andorra Me cobran en dólares Entonces en vez de Cinco En vez de quince A mi me sale A catorce O trece Coma cincuenta Y encima Aparte También nos Nos ponen En vez de cuatrocientas cincuenta Nos pondrán Unas cuatro mil Setecientas O por ahí Pero luego Luego me la compraré Muchachos Vamos a jugar una partida más Y a ver si hacemos El world record En el Endlet Samu Ponde treinta y seis Es que yo no hago las salas El jefe decide Bro Y ahí no puedo hacer nada Venga va Muchachos Vamos a intentar aguantar Tío Vamos a intentar hacer Aquí un world record Bien mamalón No golpeéis Mierdas sequitas Que os conozco Mira Hay uno con el sinero Con el sinero 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 El sinero Drax Es Drax Tío Pero Drax bro Eso lo ha comprado Nada este El capullo del Drax Lo ha comprado Seguro que ha puesto El código del Cortus En vez del mío El mierda seca Míralo Si tiene C11 Que va a poner Me cago en su mierda Pa uno que compra Pa uno que compra En todo el directo El sireno Coge y pone otro código El mierda seca Está guapa eh Eh La verdad Que en algún momento Haremos enfrentamiento De skins Sireno Contra sirena Va a ser increíble Eso eh Va a ser espectacular Sireno Contra sirena Gente No nos golpeemos Y vamos a intentar Hacer World Record Vamos a ver si por lo menos Llegamos a 100 Va De hecho hay San Unido ¿No? No sé Pensaba que no se iban a unir Es que mira Te digo una cosa Creo que esa es lo que pasa Cuando yo le doy El hacker Tarda unos dos segundos En entrar Entonces En esos dos segundos Todos los que hayan puesto El código Sí que les deja entrar ¿Sabes? Entonces Aunque el hacker entre Aún sigue entrando Gente detrás Porque clicaron Antes de que él se Entrara No sé si me explico Sí, sí, sí Entonces igual pasa eso Pues mira Mejor No golpeéis Iluminaos Por favor No Me muero Oleada 16 No me hago la salvada Ni del fly No jodas Drax Vale El cabrón estaba ahí Protegiéndome Estaba protegiéndome O riéndose de mi Si no pasaba Es que estaba haciendo algo raro Pinche Drax Tío Míralo Con el sinero Tío Sinero Oye Pero esta que llevo yo También parece Como de sirena O algo raro Sirena poderosa Eres tú Ya ves Al sinero El sinero Que atravesada Ha pegado el samuti Toma Uepa 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 Es una buena en la sala Ojito Pues no sé realmente Los que hay Pero ¿Quién? ¿Quién aguanta? El colamán ¿No? El sinero El Drax El ¿Quién más? Es que no hay No sé No conozco a muchos Pero sí hay bastante gente Tío Hay uno que se acaba De atravesar el suelo Tío Qué locura Hermano Tú El Jeremy S Creo que me acuerdo De él También se pasaba Por nuestros directos Hace mucho Sí, sí Me suena El Jeremy Júramelo Madre mía Saca yo un iluminado Por delante Bro Un panale Tío Júralo ¿Qué me ha pasado? Aquí eras tú No Uy Casi me muero Sinero Solo me quedas tú Tío Porque el otro Botaca se ha muerto Tío No Casi Tú Sinero Casi Casi me matas Mierda Ceca Tío Pero cómo te has caído Por delante Te has pegado Algún pincho O qué No Estaba haciendo zigzag Y no sé cómo Me ha pegado un pincho Creo que me ha hecho Body No sé Me ha comido el pincho Y me ha ido parando El sinero Uy Sinero ¿Pero qué haces bro? Me pone a bailar Tengo que medirle un meco al sinero Pero en algún momento Que no se pueda salvar ¿Sabes? En algún momento Que le pegue En una escalera Le pego directo Contra el láser Y así no hay venganza Luego hacia mí ¿Sabes? O sea Que no pueda revivir Que no pueda revivir Claro Porque si le doy Y se da cuenta Que quería matarlo Se vengará Y vendrá por mí Pero si lo mato Ya no puede vengarse Ya tengo el truco Ya te tiene manía Lo peor es que está en la llamada Y me está escuchando ¿Qué es broma? Sineno Que no te voy a pegar Iluminado Uy, uy, uy Sineno Tenías miedo De subir la escalera Casi predigo el futuro Poco se habla Que vamos por la oleada Cuarenta y seis Muchachos ¡Eh! ¡Colaman! Fui el Colaman ¡Sineno! El Sireno se muere Míralo Míralo ¡Uy! Ay, pues nos ha muerto Pues nos ha muerto El Sireno ¡Sireno! ¿En verdad que está más guapa El Sireno o la que tengo yo? A ver La que tengo yo Es más exclusiva La del Sireno Es que la del Sireno La va a tener mucha gente Y te explico por qué Porque vale 15 euros Y te dan 4.500 gemas Es decir Te dan más gemas Que la mejor oferta del juego En cambio Esta que yo me compré Valía 30 euros Pero te daban como 6.000 gemas Nada No sale la oferta En la tienda Tendremos que esperar Un poquito Hostia Yo bebiendo Y se me había bugueado Casi me muero Tío No casi me muero De beber Sino Jugando Casi me muero ¡Sinero! Tío Esta partida pinta bien Esta partida pinta Cuchillo Sinero Agresivo Ya os veo yo No sé si decirle Agresivo O agresivo 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 Tududurum Tudururum Tudurum Tum 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 ¡Agresivo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sinero! 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 ¡Uy! ¡Uy, agresivo! ¡Uy, Sireno! ¡Uy, Sireno! Es que vino como muy agresivo el Sireno. ¡Epa! ¡Que se muere! ¡Sireno! Es que, bro, para una vez que tenemos que aguantar… Y el Notile este se muere el primero, tío. Es increíble. ¿Cómo? ¿El qué? ¿El qué, Samu? ¿Cómo te llamas? ¿Notile o algo así, no? Igualito, Samu, igualito. Nolotile. El Nolotil. Te llamaré Nolotil. Nolotiles. Nolotiles a la basura. Nolotil. A partir de ahora ya tienes nombre. Nolotil. ¡Guau! Te tienes que… Te lo juro. Te lo juro. Te tienes que poner nombre de Stambel Nolotil. De llamarme Nelpro a Nolotil. Bro, Nolotil. Póntelo, tío. Es de locos ese nombre. Nolotil. Y yo creo que están quitándote el nombre ya, ¿eh? Ya me lo he quitado. Ya no puedes hacer nada. Mejor me quedo con el de siempre, si no… Nolotil. Y este random… Daquina, ya verás, alguno en mis alas con el nombre Nolotil. 100%. MTM, Nolotil. Turururum. ¡Uh! 130. Poco se habla, ¿eh? 130. Poco se habla de esta vaina, ¿eh? Venga. ¡Uh! ¡Uh! El Rafa sí lo digo. Sí, sí. Al Nolotil. ¡Uh! Bueno, que chaquetebre. Eso gusta, Loco. Es la música, tío. Es la música, papá. Y ese, ¿cómo se llama? El Capi. Hay un tal Capi que está aguantando como un titán, ¿eh? Mira al Rafa, mira al Rafa, mira al Rafa. Mira al Rafa, mira. Mira, te mueres, Rafa. ¡Rafa! GG, Rafa. ¡Wiii! ¡Qué sabor! ¿Qué? Pero... ¡Este tío es gilipollas! ¡Que casi me matas, Drax! ¡De mierda! ¡Casi me mata el imbécil, tío! ¡No, bro! ¡Casi te mata! ¡Bro, pero tú has visto lo que me ha hecho! ¡Me he hecho invisible y casi me mata! ¡Está iluminado! ¡Bro! Yo pensaba que éste quería aguantar. El mierda seca. A él no le importa la partida. ¡Madre mía! ¡Le da igual matarme, tío! ¡Rafa! Perdón, Rafa, tú no tienes la culpa. ¡Míralo, tío! ¡Míralo, tío! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, toma, pepinazo! ¡Y me lo como yo, yo, yo! ¿Habéis escuchado esa canción? ¿Cómo se llamaba, tío? La que cantaba eso. No me acuerdo. Hace años ya. De eso. Bueno, 150, poco se habla. Por aquí el Nolotil ya se hubiera muerto. Tío, hombre. ¡Bro! ¡Que se ha muerto el iluminado! El Drax ha muerto. ¡Madre mía que se ha muerto el bot! No me lo puedo creer, bro. Lo voy a ver el pincho, bro. ¡Madre mía, tío! Ese Drax ahí. Se nos murió, tío. Ahora ya solo me queda aguantar con dos que no sé ni quiénes son, tío. El Rafa se va a caer porque habrá visto una moneda y el pitufo va a saber. Es que, nada, tío. Ya tengo... Ya no tengo... La esperanza de que lleguemos a 300, bro. ¿Cómo llegues a tu récord con esos dos? ¿Te imaginas? Bro, si llego a ese récord con estos dos, los metemos a llamada, te lo juro, ¿eh? O sea, gente, Rafa y Capi, no sé si me escucháis, pero si estáis en el directo, si sois capaces de llegar conmigo hasta 334, os meto a la llamada. Os doy el rol de grabación sin tener que canjearlo. Ahí lo dejo, ¿eh? Ahí lo dejo, ¿eh? El que llegue, se lo doy. O sea, a ver... Pueden llegar en esta, pero luego, como no lleguen más, pa' fuera. ¡No, no, no! Con que lleguen en esta, se lo doy. Ya no se lo quito. Confío, confío. Ven. Yo no confío, la verdad. Por eso lo... Por eso regalo, tío, eso. Estamos apoyando ahí, que grande. Bueno, pero podrían cerrarme la boca llegando, ¿eh? También. Cuando estemos en 330, empiezo a pegarles. Pa' que no lleguen. No. Bueno, bueno, bueno. Mientras no se muera el Tito Sam... ¡Ojo, eh! 170. Casi 180, ¿eh? Poco se habla, tú. Los veo nerviosos ya. ¡Ay, que se muere! ¡Ay, que se muere! ¡Wow! ¡Se ha salvado, tío! ¡Se ha salvado, brú! Por lo menos salvada se hace, no como el Nolotile. ¡Qué pesado conmigo, cabrón! Que vengo bien pincho, ¿qué hago? Menudo bot. Nolotile. ¡Menudo bot ha quitado! Oye, el Mosque... Pa' mí que se ha ido a llorar. ¿El Mosque? Creo que ya no ha vuelto más, ¿no? Desde ayer. Desde ayer no ha vuelto más. Sigue haciendo deberes, seguro. Deberes, dice el cabrón. Pero si dijo que no fue a la escuela hoy o ayer, ¿no? El cabrón. Excusas para quedarse a jugar estampo. Sí, sí, sí. Eso es lo que yo digo. No he ido a la escuela porque estoy enfermo. Y luego se tira seis horas en mi directo. El cabrón, tío. ¡No! Aquí estoy. Aquí estoy, muchachos. Oye, os faltan 140. 40. Y llegáis al récord, ¿eh? A mi récord. Si llegáis, ya sabéis. Os meto en llamada. Como lleguen los dos, te callan la boca. Qué frifa. No te la callan a ti, cabrón. ¿Por qué? Porque el bot eres tú, bro. Ah, vale. Y te habrán superado. Pero si mi récord es 3,90, ¿qué haces? Sí, claro. Vale. Sí, claro. Claro, claro. Sí, sí. Vale. Oye, 200 ya. Cuidado. Madre mía. Sería increíble que estos dos, que no los conoce nadie, lleguen al récord, ¿eh? Sería una barbaridad. El Rafa se moría al principio y míralo. Ahí está. Yo creo que esta es la partida de sus vidas. Por lo menos para entrar a la llamada, ¿eh? Esto ya es su récord. Vaya tela. Pero el pitufo, cuidado. Mira, el pitufo, me gusta cómo juega el pitufo, porque encima nos ayuda, tío. Es como que va rompiendo, ¿sabes? Rompe arriba para que yo pueda pasar bien y del chill. Es que no le basta con sobrevivir él, sino que me ayuda a mí también. Es de Locus. Hay que llegar a 334, ¿eh? Con estos dos. Otro buen título, ¿eh? Yo creo que solo con haber llegado a 220, ya han hecho un gran trabajo, ¿eh? Ahora ya todo lo que pasa a partir de ahora sería un logro que flipas. Título. Porque mira, en los que más confiábamos para que aguanten, el Drax y el Nolotile. Pues mira, aquí están estos dos, que no los conoce ni en el patio de los vecinos, tú. Nolotile. Qué cabrón. ¡No! ¡Se ha muerto! ¡Bro! Se ha muerto uno. Rafa, aguanta por lo que más quieras. Aguanta por lo que más quieras. Si llegas a 334, te metemos en llamada. Yo sé que esto va muy rápido, pero tú puedes con todo, guapura. No, tío. Se ha muerto el pitufo. Se ha morido. Se ha morido el pitufo, tío. El que confiábamos más en él, ¿eh? En Rafa no confiamos tanto. Simplemente porque ya vimos cómo se murió la última vez. Se murió tirándose a por una moneda, como dice el Nolotile. Está temblando el Rafa. No, ahora mismo el que está cabreado es el otro, el pitufo. Que dice pa' una. ¡No! ¡No! ¡Y me he morido yo, tío! No me lo puedo creer. No me puedo... Aguanta, o el Rafa más que yo, tío. Esto es lamentable, tío. Es una locura. Pero Rafa, enhorabuena, muchacho, tío. ¡Qué locura! Pero bueno, no hemos llegado a 334. Por lo tanto, en otra lo intentarás de nuevo, ¿vale? No, 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 no Gracias por ver el video.